bueno que espero mira bueno lo primero que esta mañana con todo el lío no nos da los buenos días que paséis un feliz lunes que todo salga de lujo mirar esta noche lo que ha caído aquí en la jaula la llamada esta mañana tal y ha caído un bicho pero mirar campeón lo que ha hecho estamos dando pero Aquí se está cargando más. Aquí también. Y han roto la goma. Marcan las gomas, las arrastran del sitio y para hacer charco para bañarse. Vamos a arreglar los procesos de todo. ¿Qué has hecho? ¿Eh? Esta sola, sola, sola no venía. Esta es una de las gomas. Está caído esta. Están comiendo todas las almendras. Están comiendo todas las almendras. Todas las hileras se las han comido justo, justo, justo las hileras. Las hileras. Vamos a pasar para aquí y nos vamos a arreglar. Vamos, vamos a arreglar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. salí a llegarle, salí a llegarle siempre llevo esto en todos los coches porque esto pasa en muchas fincas bien sea por los conejos, bien sea porque le doy una vuelta de cinta, esta cinta es americana le doy una vuelta y por lo menos para arreglar el problema provisionalmente vale no ha hecho falta porque estaba el gotero al lado bueno vamos a ver vamos a ver andá andá esta calia veamos esta calia veamos la calia veamos la calia veamos la cochinita tenla que ha liado no voy y es la calia veamos tenla calia veamos Hola. Hola. Anda que si le valiera. El topetazo que daba. Mira, ¿eh? Son como todas las mentes. Son como todas las mentes. La bravura que tienen, ¿eh? ¿Y ahora? Oye, chacha. Ana. La bravura. La bravura. La bravura. La bravura. La bravura. El emberctor. No. Vamos a tomar. No. No. bueno pero pues ya está aquí ya sabéis cuál cuál es el destino de ésta aunque estuvimos hablando esta semana con un muchacho que fue el que es que nos mandó la es que nos mandó la concentración de o sea que había una manifestación este fin de semana de los alticazas y que iba a defender es defendida la vida y yo defendí yo iba a la muerte y que le dijimos hombre tú que eres un tío fuerte en esto porque no nos ha echado una mano y a ver si no tuviéramos que matar los jabalillos y se pudiera analizar y mandar a otras fincas y dice vale esta tarde esta tarde te digo algo pero ya ya no ha vuelto a contestar el viernes estamos a luna y todavía no ha dicho nada así es que es lo que es lo que tenemos muchachos dijo sí sí yo porque porque decía que no había derecho lo de los perros de las realas y somos unos maltratadores que no sé cuánto y hombre yo ya que va a la manifestación porque no me ayuda a mí a no tener que matarlo aquí en la en la jaula que quiero mirar a los animales dice vale vale voy a mirártelo y luego te digo algo así es que pero este no va a llegar a tiempo ya esperaremos que nos conteste rápido pues sí podía podían hacer también una una manifestación a favor de la vida de los marranos yo prefiero defender a un marrano con una rata tienen más derecho las ratas porque dime tú a mí está animada está sana como una pera bueno eso es lo que dice la ley ten cuidado así que nosotros vamos a hacer lo que nos manda la ley esto ya te digo si tú miras miras el camino de ahí enfrente todo ahí campera ahí ahí ando un poquillo más para bajar donde termina el agua por ahí pasa la casita este esta es una y ya está y no pasa nada pero cuando aquí del día y pon pon y pon pon y pon pon que caen 7 8 y todo eso que está estoy mirando y está cegado con ellos y que pasa alguien andando o que no hace falta el camino y para que venga alguien andando por el huerto porque ha visto el coche y a lo mejor viene a ver que estamos haciendo o algo y si no le pega un tiro dicen que no dicen que no que eso no vamos que eso es imposible que le puedas pegar un tiro a alguien o cara al pegar el tiro mirar los barros de esa bancho que te rebote la bala sea bala o sea o sea perdido con con plomo con lo que sea y que te salte un ojo y dicen que no que eso es imposible eso es posible ellos lo verán imposible porque ellos no son los que están tirando pero pero que el que tire sabrá que es posible y en un escrito que mandamos decían que metiéramos la escopeta por arriba y tiráramos para abajo para el suelo metiendo la escopeta por arriba no no te va a rebotar un plomo en la cara y te puede saltar un ojo o como la punta porque aquí tienes que tirar a la cabeza aquí no puedes tirarle ni a la paletilla ni al jamón ni al cuerpo aquí hay que tirarle a la cabeza imaginarse por cada por cada agujerito para tener que apuntarle a la cabeza y mandamos y mandamos un escrito y nos vino de negado diciendo que no que nos autorizaba a que metiéramos el cañón por arriba que tiráramos para arriba así en vez de bueno hay que sacrificarlo vale se sacrifican yo no digo que no hay que sacrificarlo si no hay otra 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 manera pero me hicieron hacer una manga de manejo un centro de concentración darnos de harta en la retirada de los cadáveres darnos de harta en bueno un montón de pagamenta un montón de historias y ahora y ahora tienes que poner a riesgo la vida la mía y la de cualquier persona porque ellos dicen que eso no es posible que no o sea que no se puede irse a nadie la bueno mi gente vamos vamos a hacer trabajo pero siempre siempre para arriba